Me piden que me calme porque sueño con diamante La hago realidad y me lo pongo de colgante Sé que soy muy poco interesante Pero soy un loco extravagante Estuve pensando en samarte Pero el último no contestaste Sabía cómo era desde antes Mira cómo me dejaste Estoy pensando que estás tarde Pero mejor te preocupaste Que yo sé después de nace 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 Y ya gotta saturar Eso lo quiero right now Ya no mucho tiempo cuando Estoy pasando por el niño Todas mis notas tienen tu nombre Contigo corro riesgo y no quiero un doble Si estoy mal más tú eres el porqué Estás haciendo que el resto no me importe Quiero ser tú todo no solo un tal vez Mami donde quieras en quien me tenés Tienes compasión si es que me querés Mira cómo me dejaste Estoy pensando que estás tarde Mira mi hijo de tu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!